¿Qué estás haciendo, Jafrizo? Estás pendejo. Chinga su madre. Ya me quedo grande esta madre. Bárbara Torres tomando una foto panorámica, aprendiendo a tomar una foto panorámica. Aquí estamos en el mural de Siqueiros, maravilloso, ensayando ¿Por qué las mujeres aman a los pendejos? Estreno 30 de mayo. Aquí los esperamos, Bárbara Torres y yo. Estoy tomando una foto, por favor. Sí, pero es más importante el social camp. Ahorita la vuelves a tomar. Saluda. Se me va el foco. No, 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 cabe duda. Está re loca.